Este miércoles, la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, fue citada a declarar el 4 de mayo por el caso de la pareja Elizabeth e Iván. Denuncia que fue interpuesta por el asambleísta demócrata Freddy González el pasado 24 de abril por el delito de incumplimiento de deberes, denunciando que la actuación del CEDES fue tardía e imprecisa porque emitió un resultado del laboratorio de coronavirus negativo y extravió la otra prueba. Por ello, Elizabeth falleció e Iván permanece en cuarentena. Denunciante Freddy González Rodríguez, delito de incumplimiento de deberes tipificado en el artículo 154 de la Constitución Política Sáenz. Ante esta notificación, la primera autoridad del departamento calificó de un acto político a la actuación del asambleísta González y del Ministerio Público. Estoy yo sintiendo un acoso político, un complot armado desde el nivel central. Soria alegó el profesionalismo de los trabajadores del CEDES y remarcó que se someterá a la justicia. Seguramente él presentará sus descargos, sus pruebas, en qué he incumplido, qué deber no he cumplido. Entonces yo también voy a solicitar eso y por supuesto que también posteriormente tomaré mis acciones legales correspondientes.